Estoy haciendo el número de la calle y estoy marcando las aceras. Como podéis ver ya tenemos hechas las aceras y aquí vamos a hacer un cruce. Las vamos a pegar estas dos piezas. Estoy quitando la carretera de negro. Voy a hacer las... las rayas del paso de... Ahora vamos a recortar. Voy a poner... los voy a pegar aquí. Voy formando. ¿Y qué es eso? Paso desde atrás la cámara. Paso desde atrás. Paso desde atrás. Paso desde atrás. Estas líneas son para que los coches no aparquen en la carretera. Paso. Paso desde atrás. Y no se puede時間ar. Paso desde atrás de nuevo. Los camerinos llaman. Para que las líneas están la escena. Pero vayos son para que la tienda se roule. Ya terminé de recortar las aceras y como estáis viendo las estoy pegando en su sitio. Aquí vamos a poner las ventanas, la puerta, por aquí las ventanas y las vamos a dibujar. ¿Y cómo está hecho ese bloque de edificios? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo lo hicimos? Con caja de... Enséñala. Enséñala por todos lados. Ahora hay que pintar los edificios, cada uno de un color. ¡Gracias! Me he fijado que en muchas calles de las ciudades hay árboles, por eso voy a hacer unos guantes. ¡Gracias! Ya terminé de hacer todos los árboles, ahora toca colocarnos en las aceras como en las calles de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último solo me queda poner los semáforos y los edificios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!